En el mes de mayo, ¿Quién te regala? Tu esposo, tu hijo, el yerno, la sobrina y nosotros centenares comercial. Así es, por el mes de las madres todo en especial. Fiao y sin inicial y hasta 24 meses para pagar. Pregunta por los descuentos desde un 10 hasta un 30% porque mamá se lo merece. Y recuerda que la gran rifa se efectuará en noviembre. ¡Felicidades mamá! Te desea Tenares Comercial. Estamos en Tenares, en la calle Duarte Esquina, Salome Ureña, Salida Salcedo. Teléfono 809-587-8352. Tenares Comercial. La diferencia.